Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. El día de hoy vamos a realizar este diseño tan veraniego de flamencos. Y para ello vamos a necesitar la placa de Moyu London de la colección Tropical número 15, la placa de Beauty BeatBank XL001, estampador transparente, tarjeta Scrapper y retira cutículas. Esmalte verde agua, esmalte especial para estampar agua marina y negro, látex líquido y un top coat, efecto matificante. Y para comenzar esta manicura vamos a estar aplicando dos capas de este esmalte verde agua en todas nuestras uñas. En este caso yo estoy utilizando el Full Color de Flor Mar en el tono Utopia Vacation. Y sí, tengo una gran pronunciación de inglés. Y bueno, a continuación aplicamos el látex líquido de Lula para ahorrarnos la limpieza una vez que estampemos. Y el día de hoy voy a estar utilizando la placa de Beauty BeatBank XL001. Y voy a estar utilizando este diseño tan precioso de flamencos, piñas y algunas hojas de palmera. Como veis este diseño está precioso y he utilizado para estampar el tono número 24, Aqua de Mundo de Uñas. Y a continuación utilizo el retira cutículas para, digamos, partir la parte del esmalte, del diseño del esmalte que aún está pegado a la uña, para que a la hora de retirar el látex líquido no se lleve parte del diseño. Y a continuación voy a utilizar la placa tropical número 15 de Moju London. Y voy a utilizar este diseño que pone flamenco con diferentes tipografías. Y recogemos el diseño con el estampador transparente. He estado utilizando el esmalte negro de Katz, que como veis es súper pigmentado. A mí me encantan los esmaltes especiales para estampar de esta marca. Y a continuación ya podemos retirar de nuevo nuestro látex líquido y como veis así la limpieza se hace súper rápido. Y finalmente aplicamos nuestro top coat favorito. En este caso yo estoy utilizando el efecto matificante de Catrice. Y como podéis ver, aplicándolo con cuidado no correremos el diseño. Y ya tenemos lista nuestra manicura. Espero que os haya gustado y os recuerdo que os dejaré como siempre todos los enlaces y códigos de descuento en la cajita de descripción del vídeo. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí. Este diseño la verdad es que se ha convertido en uno de mis favoritos para el verano. Así que nada, dejadme saber en los comentarios qué os ha parecido, like si os ha gustado, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.